El riesgo potencial de incendio en un aparcamiento público cerrado es elevado, y si no se realiza una buena prevención, sus consecuencias pueden ser graves. Por esta razón, todos los países han diseñado normativas para paliar los riesgos para los usuarios y facilitar la labor de los bomberos. En España se ha hecho por medio del Código Técnico de Edificación y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Para garantizar la calidad del aire en el interior del aparcamiento, la normativa nos indica que debemos mantenerlo en depresión, mediante un sistema de ventilación que aporte 432 m3 por hora de aire exterior por plaza y que extraiga 540 m3 por hora. El sistema de ventilación puede ser sólo con extracción mecánica o con impulsión y extracción mecánica. Para conseguir un correcto barrido del aparcamiento, en general será precisa la instalación de conductos de impulsión y extracción. La norma nos indica que a partir de 15 plazas, deberemos tener al menos dos conductos de extracción conectados a sendos ventiladores mecánicos. Otros requisitos serían Una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2. Separación entre aberturas de extracción más próximas menos de 10 m. Distancia al techo máximo 0,5 m. Al diseñar los conductos, deberemos tener en cuenta que debemos dejar un espacio libre de 2 m hasta el suelo y que el aire no deberá circular por los mismos a una velocidad superior a los 10 m por segundo. Para calcular las necesidades de impulsión y extracción, será tan simple como multiplicar el número de plazas del garaje por los requerimientos de la normativa. A continuación, definir la sección de los conductos y calcular la pérdida de carga que deberán vencer los ventiladores. Al elegir los ventiladores, deberemos tener muy en cuenta su ubicación en el garaje. Si están dentro de la zona de riesgo de incendio, deberán estar homologados para soportar temperaturas elevadas inmersos en la zona de riesgo. Por el contrario, si están ubicados en una habitación aislada o en la cubierta del edificio, bastará con que estén homologados para el trasiego de aire a alta temperatura. Al diseñar las tomas de aire exterior, procuraremos que el aire introducido en el garaje sea lo más limpio posible. Para ello, evitaremos tomas a nivel del suelo y procuraremos que la parte inferior de la rejilla de entrada no esté a menos de 75 cm del suelo. Asimismo, al expulsar el aire viciado al exterior, no podremos hacerlo a menos de 3 metros de un obstáculo ni de cualquier punto en el que se desarrolle una actividad humana. Los aparcamientos de más de 5 plazas o 100 metros cuadrados deberán incorporar además un sistema de detección de monóxido de carbono que activará el sistema cuando la concentración sea de 50 partes por millón si hay operarios y de 100 si no los hay. En muchos países europeos se utiliza un sistema de ventilación de garajes por impulsión de aire mediante jet fans, que consiste en trasladar el aire desde la zona de aportación hasta la zona de extracción, barriendo todo el garaje sin necesidad de instalación de conductos. Este sistema, aparte de evitar el tiraje de conductos por todo el aparcamiento, tiene la ventaja de que todo el humo se traslada de una parte a la otra a la altura del techo y por tanto facilita la evacuación de las personas y la intervención de los bomberos. La instalación de este sistema requiere un cálculo preciso de la ubicación, orientación y potencia de los jet fans. Para ello, es preciso disponer de un complejo programa de cálculo de movimiento de fluidos. SP dispone del CFD, siglas de Computational Fluid Dynamics. Este programa permite no sólo simular los movimientos de aire en caso de incendio en cualquier punto del local, sino que además nos proporciona datos sobre la velocidad de aire en cada punto, concentración de partículas contaminantes y tiempo de permanencia de éstas en cada punto del garaje antes de ser expulsadas al exterior. Esta es una información sumamente útil para facilitar la labor de los bomberos y la forma de atajar el fuego. SP pone a disposición de sus colaboradores de forma gratuita las prestaciones de este programa para ayudarles en el diseño de sistemas de ventilación por medio de jet fans. Cuando se trata de prevenir riesgos en caso de incendio, hay que ser muy riguroso tanto en el diseño de una instalación ajustada a las normas, como en la elección de productos y materiales con garantía de calidad y homologación, porque lo que está en juego son vidas humanas. ¡Suscríbete al canal!